Es un adorno de los empresarios, es un adorno... Habla tantas palabras que no se le entiende. Primero no fueron cuatro años, fueron dos, porque hubo dos años de pandemia. Lo único que laburaron, decirle a Adorno, que fueron los camioneros llevando los alimentos y las vacunas. Ahí nos aplaudían. Y después, en los últimos dos años, más allá de la inflación, acá las paritarias fueron libres, no hubo despido, los jubilados tuvieron bonos, se hizo un esfuerzo importante. No alcanzó, no alcanzó, pero no esta animalada que a la semana de asumir mi ley se lo faculte para vender aerolíneas, para abrir las importaciones. Hoy hablaba el compañero Furlan de la UOM, si se aprueba esta ley, va a tener 60 a 70 mil despedidos, porque la invasión de productos de afuera va a ser impresionante, como el sector automotriz, como la alimentación, como la misma salud, el compañero de aire hablaba de que... Gracias. 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 Gracias.